¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a otro vídeo de Fortnite Battle Royale Hoy va a comenzar el Let's Play de Horizon Zero Dawn, un juego exclusivo de Playstation 4 Pero lo he intentado dos veces, nadie entraba, no sé si ya ha sido por Youtube O porque vosotros no entrabais, es que yo ya no entiendo Pero bueno, la cuestión es que no me voy a rayar como viene siendo el fin de semana pasado Que acabé hartísimo en Youtube, os traigo Fortnite y si os mola bien y si no, ¿qué le vamos a hacer? Esa es lo que estoy jugando últimamente, partidaza, una victoria super random No es una victoria más random como la de esta partida Y encima con la skin nueva gratuita de Playstation Plus ¿Dónde caemos? Aquí Va Se me ha rayado el juego ¿Cómo se cae ya el juego? Naciste rayado, hasta luego Kevin ¿Se ha ido ya? No sé, supongo que dice Se me ha rayado el juego y se va ¿Esa ha sido la excusa para irse o qué? No sé, pero es un poco mala como excusa, no te lo digo Que no sé si ha sido excusa, pero se me ha rayado el juego y se va Un partido un jueves, tío Es que hay que tener coraje, tío Imagínate que yo que sé que tienes clases particulares luego por la tarde o lo que sea Pues no vas ¿A dónde? ¿A las clases o por el partido? A las clases Claro Priorizando el otro Oye, el Kevin es el azul, ¿no? Pues el Kevin, vamos Se ha ido del juego también, ¿no? No Yo creo que sí No sé, diabatican Diabatican de juego De verdad, es que yo en la delta, tío, la veo como muy cutre, ¿no? ¿Vale? Sí Lo veo muy cutre Tiene los puntos esos Por lo menos que hubieran puesto un Un pico, aunque fuera el normal, pero de color azul y blanco, por lo menos, tío Tiene los puntos esos Tiene las esquinas que aparecen misiles Azul es foforito, pero Son como luces de controlador aéreo Pues eso Vale, tengo la nueva que nada Pero es que ya ves, tío Y el traje, bueno, mira, el traje Es decente, es pasable Tampoco me voy a quejar Pero al menos un pico, tío Yo pensaba No, cuando habéis entrado habéis dicho Descárgate no sé qué Digo, bueno, será un pack entero Será también con el pico Sí, claro ¿Y qué más? Joder, pues ya ves tú Tampoco les cuesta mucho hacer un pico Blanco y con la hoja azul O algo así Alex, a mí las casas también se me buguean, ¿eh? Cuando las veo desde fuera me parpadean Sí Pues a mí, ¿no? Te buguean De momento Pues, date caos Sí que sí, hombre, pues Hace ya, ¿eh? Hace ya un par de minutillos Ah, que al final has visto de nada, ¿crees? Claro Pues voy yendo para allá Hola, pero tú, ¿qué haces ahí? Que como Como el total precio te había puesto el punto en En donde cae siempre, pues he dicho Hostia Sí, pero he pensado Es que para qué Siempre repitiendonos Estoy escuchando tiros de francotirador Y me da miedo Bueno, tengo planta forma de lanzamiento Pum, 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 pum Tío, se echa de menos al Bowsang, ¿no? No Está ahí enganchado a tope Alar No Mira a ver si está conectado Fouchy Ya que juega Alar Lo que pasa es que dice que no está jugando Claro Es como el que dice Es como el que es alcohólico Pero no admite que es alcohólico Igual Como el Kevin Que es barrigón y no lo admite Abajo te he dejado un mini escudo, ¿eh? Donde has dejado tú la pistola esta silenciada ¿Vale? Si tienes un mini escudo ¿Para qué queda un mini escudo? O yo que sé Ah, vale Es que no te había visto lo de la vida Cuando te la he dejado No tenías aún Ningún escudo puesto Y a mí al principio Que lo del seto me parecía la puta hostia, tío Pero es que realmente te Te obstruye un montón la vista, ¿eh? Sí Mucho Capetejame los mini escudos que los coja Están ahí donde la pistola Se ha cogido ya Están aquí abajo Donde la pistola Vale, ya tengo cinco mini escudos ¿Qué tal si estás coleccionando como los cromos o qué? No Pero si me quita el escudo me lo pongo Vale, ya tengo ocho Interesante Vale, aquí hay franco Y el botiquín Vale, el botiquín Eh, pero que ha hecho Que ha hecho actualización, ¿eh? Un skin gratis Que habrán tardado media hora en crearlo No, no, no Un nuevo mini edificio del mapa Un nuevo a la delta Para el nuevo traje este En combinación Hombre, pero el edificio Yo ni siquiera sabía que lo habían puesto, ¿eh? El han Yo lo puedo ver ahora Yo le he visto Esto es el nuevo Es que han puesto Es que han puesto una ciudad entera Para el modo este de supervivencia Han puesto varios mapas Bueno Y han cogido La skin es nueva Creo que la skin es nueva Y han cogido la torre Y han cogido la torre De uno de los mapas Y la han puesto Que no tendría por qué haberlo puesto O sea, que la han puesto O sea, que eso es guay Y la skin Pues oye, pues bien Pues para echarte un par de partidas Pero yo me voy a poner el caballero En cuanto a eso Pero si la skin es nueva Es vieja Ya Si ya lleva ya como puesta ahí Cinco días O una semana Yo me la Yo me la voy a dejar puesta Porque es la única que tengo Ah, bueno Yo tengo el caballero Y a ver Si, antes de que termine Me hago la chica esta De luces, tío Difícil Lo veo No creo que es ni tú Lo veo Lo veo difícil No, lo siguiente, tío Habría que viciar mucho Es que el problema Es que el problema Es que entre el nivel uno Y el cinco Entre el nivel uno Y el cinco Y el Y entre el nivel cinco y diez Sube muy lento, tío O sea, en plan Solo tengo una estrella por nivel Y encima es un montón De experiencia lo que necesitas Vale, vale ¿Tú sabes que si te gastan novecientos pavos Te suben diez niveles? Sí, diez niveles Sí, lo he visto ¿Y para qué? ¿Te quieres gastar eso? Eso es casi la mitad Del pase de batalla Del tres ¿Para qué? Ya, pues si me he dicho Que me lo voy a gastar Ya lo he visto Si me he metido Y me he puesto a jugar Y me tiraba todo el rato De las partidas Y al final he optado Por hacer otra cosa Me he puesto a editar vídeos He editado ya el vídeo Que jugamos tú y yo Y ganamos En Contra Squad El del otro día Que nos pusimos a jugar Con los guiris Y nada más caer Murieron los tontos Que se fueron a pisos picados O cuando nos pasó A ti y a mí Sí, pero es que La del otro día Me pareció graciosa Porque simplemente Estábamos campeando Para conseguir el top save Para el desafío Y terminamos ganando Que le pegué un misilazo Al último Pero en plan En toda la boca ¿Sabes? Que lo tenías cerca Como de aquí A donde estás tú Fallen O sea Básicamente Lo que tenemos de espacio Y le pegué un misilazo En toda la boca Es bueno, por favor Es que en verdad Esa baja son Son la polla Menos cuando te las hacen a ti Muy bien Inmate, no, no, no No lo abres No lo abres ¿Por? Aunque me lo dejas a mí Te lo abro Y tengo para la misión Ah, cabrón A verme A verme lo dicho Te lo estaba diciendo Pero me lo ha dicho Cuando tenía el cuadrado pulsado No, no Pues suéltalo Claro Pero yo pensaba Tío Yo pensaba que me lo quería robar O algo, tío En la torre de China Hay gente En la torre de China Hay gente El que abras tú el cofre No significa que te quedes con el luz de dentro Además de una vez al que me le he quitado todo el cofre abriéndolo él Eh que hay gente, hay gente, hay gente En 190 Las esquadicas Vale pues espérate que estamos detrás tuya el troll y yo Las gemelas Las gemelas wanshtindangi Ah, sí, sí Esta es otra torre china En el otro lado estaba la otra Que hemos jugado ante la partida Vamos a morir ¿Y esto que lo han metido? Hasta luego, Víctor Sí Aquí la gente se va sin despedirse, ¿eh? Son, vamos Unas personas muy amigables Pues han ido hacia allí, ¿no? Sí, están ahí Están picando, están picando Están picando una casa de estas Ahora nos rompen el puente Madre mía Chavales, os traigo granadas De todos sabores, colores y... Gozadas Hola, peonita Hola, putita Otra al suelo Me he cargado ya Tengo una kill para ti No nos rematéis, no nos rematéis Dejadlos ahí Nos falta peña, ¿no? No Oye, el último ha muerto Del tirón Yo me he cargado a uno Y lo he rematado Sí, creo que que a alguno Tiene que estar por aquí escondido, ¿no? Supongo Seguro O sea, por qué ha ido Que va Hay que cogerte aquí un sorbete Y mi espón y todo eso Es que yo ya tengo a tope Y como tengo un... Si tienes la ventana abierta, ciérrala Hay un pezado de horror En nuestras ventanas No te lo digo porque Lo he visto pasar varias veces Y ahora lo he visto Que se ha quedado en mi ventana Se ha ido para la tuya Vale N más gente, son dos Acaban de bajar para abajo Oye, yo la duda que tengo Pues el franco semi-automático Hace el mismo daño Que el de cerrojo No, no, no No, la verdad No ¿Dónde, dónde, Ismael? Ah, vale, no, no, no Allí En 60 Que va a pasar el puente Sí, sí, los de los míos Sí, estáis cruzando el puente Ya, ya Se han visto, no se han visto ¿Quién? ¿Por qué dijo? Yo no veo a nadie, tío En el puente Vale, vale Ya enseño por la otra parte del puente Vamos a por ellos ¿O cómo? ¿Qué hacemos? No, si quieres Así nos chetamos Y encima vamos Para dentro del punto Hello, darkness Pues no veo a nadie ¿Han bajado? Están detrás del puente O abajo, sí Seguro Cuidado, no se hagan el rodeo Ah, yo paso el primer A ver Venid, va No hay nadie Me has cogido Se trae una trampa de pinchos Ya ves ¿Qué estabas pensando? Están aquí, están aquí Están aquí En la casa esta No, ya está Al solo uno Bukake Esa es la que afina Toma La granada es nueva ¿Alguien se la ha pillado o qué? A la Me habéis cogido las casas, tío La me dejó ahí Yo digo A ver A ver quién la coge, va Qué cabrón es La cogen yo y... El Fallen No es listo ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Tenéis los BT? No Antes había uno Ya ves No da igual Va, vámonos 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 Impulso Si tienes las otras Suéltame dos Que así llevo el pack yo completo de diez Dos Pues toma dos Has dicho dos, ¿no? Sí Que hay otro poco Ya que hay otro poco Pero pensaba que decías de las otras ¿No tiras de las otras? No Ah, pues cógela, cógela, cógela Que te tengo de impulso Solo Vale, vale, vale Yo tengo ocho de las otras Tenía diez Pero le he tirado dos Y con una de ellas me he cargado al otro Eh, tiene que estar En los containers Sí, tiene que estar en los containers En el laberinto lo han picado casi entero No sé si hay alguien ahí Es lo que hacemos nosotros Una cosa, sabéis que vamos a morir, ¿no? Aquí Nos podemos poner Nos podemos poner En En un lado En los árboles Nos podemos poner Eh, tened cuidado Porque también caen de los árboles La gente Vamos a esconder en los árboles Que eso Es como la lluvia, ¿no? Que cae del cielo Vamos a hacer la estrategia cucaracha La que hacemos nosotros Cuando jugamos en dúo Verás Que es la de ir siempre por el borde Del punto Tío, que siempre nos funciona Y los árboles Por el borde Sí, ya Pero hay muchos árboles, chaval A saber Joder Me parecía el espantapájaros Ese Una persona, tío Es que para eso están Para que parezcan personas Y eso están Claro Eso es para los pájaros De ahí el nombre Falen O tú te sientes Y también Y los pueblos Que no ponen espantapájaros Ponen CDs Es un botequín, ¿no? Me voy a pillar el botequín Creo que el billo lejón Me pillo el botequín Y así ya llevo tres El botequín Mira, quiere tratar todo el rechina La papela, la papela Así, poco a poco Van llenando el mapa, ¿eh? Sí Hombre, tampoco me gustaría Que estuviese todo lleno de cosas, ¿eh? Disparos Disparos Creo que la menta Tampoco me molaría Que el mapa se llenase todo De fincas y cosas, tío No Tampoco Que Tartarán en sacar una autorización Un mes o así o dos Pero que Crear un nuevo mapa Totalmente diferente En plan Con diferente vegetación No O Aquí abajo Aquí abajo O que sacas indiferentes Les hemos aventado en un momento Esos, ¿eh? Pero han muerto No han muerto, ¿no? No, no, no Le he dado un flamble Está cagadísimo Vale, uno tumbado ¡Ey, ey, ey! Compañero ¿Y esas granadas? Tírale una de impulso ¡Goku! ¡Goku! ¡Es otro equipo diferente! ¡Es otro equipo diferente! Vale, he matado Ese era el otro equipo diferente, ¿no? No Eh, no sé ¿Tienes botiquín? Yo tengo Yo tengo Yo tengo Vale, pues Dame el botiquín ¿Qué susto me ha dado? ¿Tú tienes escudos o qué? Sí, toma, toma, toma Pero dame el botiquín Pero Sueltame, no, sueltame Ya lo sé Tranquilo 25 segundos Nada más te lo tomes Vamos para Para el ojo, eh Que Vale, y cojo Y lanzar guianadas Lo cojo Y quedan Quedan tres personas Loco Quedan tres Vale, eh Cojo y lanzar guianadas Bueno, lo iba a pillar yo Pero vale, pillalo tú Vale Y la pistola La cambio por Este, ya está Vale, va Tres Que serán De la Molaría Es que Molaría que te pusiesen Cuantos teams quedan ¿Sabes? Para así saber Si son los tres juntos O no, tío Vale Están en 297 Están haciendo fortaleza En la montaña Yo no he visto Nadie hace más De allí, eh O yo sé Porque Al cabrón de costo Granadas son vuestras ¿Vuestras? No, no, no No, no, no Vale, que están aquí Están aquí Vale, sigue Hay otro team más, eh Hay otro team más Pero de dos, ¿no? Eh, sí O sea, queda otro team Porque ese iba solo, eh Ese era solitario Sí, 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 sí Eh, vale ¿A dónde vamos? Hombre, es que lo ha matado ya Le he pegado Tiene que estar por aquí, tío Tiene que estar por aquí ¿No tienes escudo ni nada, tío? Ah, toma, toma, toma 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 También escudos Eh, vale Si nos vamos de aquí Me voy a jugar Tiene que estar campeando Seguro, eh Segurísimo Eh, a no, a no, pueden ser dos teams de uno Eh... No creo Puede Eso sería demasiada suerte ya, eh Están... Es que, ¿sabéis dónde están? Segurísimo Segurísimo como que están aquí Entre todo el metal que hay, tío Entre los árboles O entre los árboles No, tiene que estar ahí en la... ¿Dónde? He disparado... He disparado a los arbustos Estoy disparando a los arbustos A ver si están encamuflados aquí Porque no... Eh, lanzo ganadas A lo loco A ver si le doy algo Yo solo tengo dos, eh Pero de verdad ¿Creéis que van a estar ahí, tío? No sé Pero tienen que venir a la... Que están donde el metal, chavales Están donde el metal Donde estaba ese tío Donde estaba el anterior Ahí Donde todo el metal, tío Pues seguro, vamos No es que hay un montón de sitio Para esconderse ahí Que... ¿Puedes tenerle...? Que cada uno vigile una zona Eh, no, no Vamos a... A esperar aquí Hasta que se pierde el punto Y... Eh Disparo En 240 Ha venido de por ahí Sí, sí, sí De la base que hay ahí De la base que hay ahí Pues hay que esperar Que espiamos Y ellos como tienen que venir Vienen, eh Están por donde... Por donde os he dicho yo Básicamente ¿Uy? 100 lanzacohetes 100 lanzacohetes ¿Se ha petao? No, 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 no Que esos son de equipos diferentes Ah, o sea que... O sea que... O sea que sí ¡Ah! Se ha morido Se ha morido Pero y esta victoria Tan random, tío ¿Qué cojones? Con tremajas de mierda Ya ves Igual que yo Ha muerto solo Madre mía Sí, se ha cargado al otro Y no le ha dado tiempo Y ha peado por la tormenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!